Amigos de Foro Deportes, noticias de la Fórmula 1, una nota que va más allá de lo deportivo Se dice que la próxima temporada van a prohibir a los pilotos cambiar de casco ¿Por qué? Porque no los identifica la gente, los reporteros no saben quién es cuál Porque a cada rato se cambian de casco Pues cada escudería tiene solo dos coches y cada coche tiene el número y el nombre incluso de cada piloto Así que pues, ¿qué es lo que no se identifica? Hay un caso extremo de la Fórmula 1, se trata de Sebastián Vettel que estuvo con Red Bull Que se dice que durante su carrera cambió de casco 60 veces De hecho son los cascos que estamos viendo en las imágenes que salen en la pantalla Hay unos cascos bastante curiosos como este de Rajes que está bastante raro Y de hecho este piloto fue el que reclamó y dijo, bueno pues si me multan por cambiarme de casco Si es un monto pequeño pues lo voy a pagar y eso lo voy a donar Porque se dice que pues es algo totalmente fuera de lo deportivo de la Fórmula 1 Y quieren revivir aquellos cascos míticos como el de Senna en aquellos tiempos gloriosos de la Fórmula 1 Entonces, noticias de la Fórmula 1 que van más allá de lo deportivo Ahora quieren cambiarle la forma de vestir a los pilotos Yo soy Daniel Escalante para Fuerro Cuarto TV